Hola, ¿cómo están? Soy Ana María Mayor y les voy a leer, para Leyendo Poesía en Casa, el ciclo que coordino, un poema inédito que se llama Pudo haber sido. Pudo haber sido algo común, el gesto de desanudar el miedo, la sorpresa sobre la espalda del ángel, o el revoloteo de unas alas sobre la ráfaga. Pudo haber sido el descubrir un lenguaje motivo para el vértigo, el roce de unas manos, un poco de sal bajo la lengua, la tentativa de mirar lo sustancial, canjear sonrisas por poemas, la luz irredicente iluminando tu rostro. Pudo haber sido una imprudencia más, la fuga en el camino de la tristeza, la mirada simultánea detenida un momento entre nosotros, pudo haber sido. Mariposa sobre la vibración de una caricia, animal mitológico, aleteo en la piel de la niebla, un extraviarnos juntos, como aprendices de un oficio ignoto, pudo haber sido lo fugaz, lo efímero, pero llegó el amor. Gracias.